Hola, soy Beca, esto es Beca Tips, y el día de hoy quiero darles consejos para empezar una vida más saludable. Mi primer consejo sería que limpien su alacena. Saquen de su alacena todas esas cosas que tienen ingredientes que ni siquiera pueden pronunciar, todas esas cosas que no le darías de comer a un bebé, todas esas cosas que tienen tres años o más de caducidad. Eso es autosabotaje, ¿sabes? Si eres de las personas que no puede comerse un chocolatito, sino que te terminas el bote de chocolates, no te sabotees así, no lo harías con un amigo, no sabotarías a un amigo que está intentando tener un cambio de vida, así que no lo hagas contigo. El punto número dos para tener una vida más saludable es la actividad física. Cualquier intento de tener una actividad es importante, tienes que mantenerte activo. Lo importante aquí es que hagas una actividad que disfrutes. Si no te gusta hacer pesas, si no te gusta ir al gimnasio, si no te gusta hacer yoga, entonces busca algo que sí disfrutes para que se convierta en un estilo de vida permanente. Busca un compañero, siempre tener actividad física con un amigo, con tu pareja, con tu perro, es más divertido. Un playlist es básico, para mí mi playlist es básico. Música que te ponga de buen humor, que te relaje, que te guste, es muy importante. Y en este tema de actividad, es muy importante que encuentres tu biorritmo. No todos somos iguales. Necesitas hacer pruebas para saber qué tipo de persona eres. ¿Te gusta entrenar por la mañana o te gusta entrenar por la noche? A mí, por ejemplo, me gusta entrenar en la mañana, pero hay quienes se sienten con más fuerza y con más energía por la tarde o por la noche. Eso depende de ti, te invito a que lo descubras. El punto número tres, o mi consejo número tres para que tengas una vida más saludable, es comer rico. Sí, así como lo oyes, no tienes que dejar de comer. No se trata de comer lechuga y pechuga todos los días. Tienes que comer rico, comer es un placer y así debe ser. Pero para que puedas comer rico y tener una vida más saludable, es básico que te hagas amigo de la cocina, que le agarres el gusto a cocinar. Vas a comer mucho mejor, te vas a ahorrar muchísimo dinero y muchísimas calorías. Nunca se va a comparar lo que encuentras en la calle con lo que te preparas tú mismo. Mi consejo número cuatro es, ojo con los fines de semana. Los fines de semana también cuentan. Si tú te portas súper bien, de lunes a viernes, comes tu ensalada, vas a hacer ejercicio, tomas agua, pero estado de domingo te dedicas a comer de todo, vas al cine y son palomitas, helado, desayunas barbacoa, comes pizza, toda esa energía, porque la comida es energía, toda esa energía que te sobra se te queda en el cuerpo. Así que mucho ojo con cómo te estás portando el fin de semana. Yo estoy a favor de que disfrutes, pero con moderación. Y mi último consejo sería que te relajes, respira y relájate. Los resultados no son instantáneos, no son tan rápidos como te gustaría verlos. Si estás muy al pendiente de la báscula todos los días, lo único que va a ocurrir son dos cosas. Uno, vas a generar frustración. Tú sientes que te estás esforzando mucho y no ves resultados a cambio. Créeme, los resultados están ocurriendo, pero ocurren despacio. Y el número dos es que cuando nos estresamos generas cortisol. Y cuando tienes mucho cortisol en el cuerpo, tu tasa calórica baja. O sea, es decir, tu metabolismo quema menos calorías. Entonces, por favor, relájate y disfruta esta nueva aventura de una vida más saludable. Te voy a dejar con esta reflexión. Piensa muy bien lo que me vas a contestar a estas dos preguntas. La pregunta número uno es, ¿cuánto tiempo te tomó ganar esos kilitos de más? ¿Y cuánto tiempo has tenido una vida menos saludable? El periodo de tiempo que contestes a estas dos preguntas es el periodo de tiempo que tienes que ser paciente con tu propio cuerpo para que te demuestre resultados. Así que, por favor, respira y relájate. Disfruta el paisaje a este camino, a esta aventura, a una vida más saludable. Esto fue Beca Tip, me encantó estar aquí contigo, me encanta que estés buscando una vida más saludable. Si te gusta, comparte, dale like, inscríbete al canal y por aquí nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!